Vale. Vale. No puedo hacer rencor reprimido porque le subo el ataque. Ese agotera de hada lo he desvelado ya. Lo mataba, ¿eh? Vale. 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 Va a cambiar a Arcanine Creo que va a cambiar a Arcanine Se mete una hostia ahora O sea, no sé si es Scarf o no es Scarf Si es Banded o no es Banded, si es Lifeform No lo sé, entonces tengo que jugármela Voy a ciegas Creo que ha metido a Arcanine O, o A este, a Croco Intimidate o No Puedes tener rocas Terremoto, teniendo a Baile por uno que lo haga No veo de Fogger por parte suya O sea, vale No veo de Fogger por parte suya No veo quien puede Foggear Hasta que a la roca no le van a molar Como no sea Zapdos Ahora sí que me puede venir un terremoto O algo así O rocas también Pero bueno, me da igual Como se la juega así No Tiene a Zapdos Por eso no he hecho Por eso no he hecho eso Se la ha jugado demasiado ¿Sabes? Pero no sé quién es Víctor Tío, no sé quién es No sé quién es Víctor Y no sé cómo se da ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el otro es Bander Si es Specs me vuelca Vamos a ir a la 6 Ahora veremos si es Specs o no Sí, pero va a meter Al Crocodile Voy a meter Crocodile Vale, parece que es Specs Que voy sacándole objetos y tal Vale Puede tener radiohielo, eh Puede tener radiohielo, chicos Pero es que es muy buena oportunidad Para curarme Pero puedo tener radiohielo No puedo detener Me puede hacer escaldar Voy a meter un desarme Desarme está bien Desarme está bien No tiene el Sef Scale Así que esto le puede picar Cualquier hostia que entre A lo que entre Le puede picar, ¿vale? Puede entrar el Perrete O sea, el Crocodile Pero Será Crocodile Es que más me está tocando los cojones Por ahora Que tiene tierra Lo bueno es que la roca Se la sigue comiendo No Lo que se está aguantando No parece que tenga Esto es una Nightwing De la hostia Para mí es un Nightwing Porque Si tengo a Moltres Si tiras Terremot O sea, es desarme Pero no es igual Este me ha dejado muy tocado Me ha dejado muy tocado Me he quitado a Crocodile Que me molestaba Pero Esto Hostia, hostia Es que justo ese turno Bueno, puede pensar Desarme Terremoto El Monkey Monkey Este tiene Psíquico No sé cómo se juega Tiene Botas Tiene Botas Tiene Fake Out Lo bueno es que no es Scar Tiene Hada también La Tera de Hada Tiene Psíquico Tiene Veneno Tiene Tiene Focus Blast Puede tener Focus Blast Pero no es suele habitual Tiene Botas Veneno Veneno Botas Hada Estoy sacando Estoy sacando cositas Y Bola Sombra Vale No me dropees Vale Bola Sombra Tenemos Ball Switch Gratis Si se queda Con Bola Sombra Te le sacamos A Zero Arc Si se va Ganamos Momentum Si entra Magnezone Oh My Lucky Vamos a meter otra vez A Okidogi Y metemos Desarme otra vez Lo bueno es que las rocas Ya están pasando factura Vale Vamos Vamos con Vamos con Okidogi Me parece Que entra bien A un Desarme Le quitamos el objeto Ya no puede entrar Con Croco de Intimidarme Si entra Monkey Dory Se lleva un Desarme Si entra Magnezone Pierde el objeto Si entra Kani Pierde el objeto Si entra Zapdos Pierde el Scarf No le Creo que no le interesa Creo que no le interesa El Desarme Se me está guardando mucho Arcanine Parece que es el que quiere Hacer late game Pero Yo me tiré Desarme A la primera Es que es a la primera Si nunca me quejaré De que me quemen Pero a la primera Me venena Me venena por lo menos Me cagaba Yo antes Yo antes sacrificaba A Baileplum No me sirve de nada Baileplum Encima se hace daño Si que creo Suas Unidos A Baileplum Ny Kung Aspen Si Tab face O Ne Winter 느 No, no se me complica Porque está Está este y está este Se me complica Sarkaran un poquito Rencor está bien Baja ataque Monkey puede reven skilear Pero Monkey es veneno Psíquico Tiene que matar Debería matar Arcanine si no tiene botas Que no las tiene Le va a picar las rocas Está ahí el combate Está interesante Claro, claro, claro Monkey, claro Necesito gastarla ahí ¿Y este qué era? Skarth Specs Skarth Bander No tiene más Voy a sacrificar a Voy a sacrificar a este Puede ser Tera Normal Velocidad extrema Vale Me estoy oliendo Me estoy oliendo la Tera Normal Velocidad extrema No sé por qué Pero si lo hace Pero si lo hace No me puede dar Entonces es como Otes Nukas Voy a seguir pegando Si hace No me pega Esquivaría el rencor Mira que me lo he olido La Tera Normal Me lo he olido Me lo he olido Me lo he olido Me voy a sacrificar A Zoroark no Porque Zoroark me puede servir Después contra el mono Voy a sacrificar A Oki-Dogi Y sacamos Tú no limpia Después Garga Creo que Garga Yo creo que Garganacle Puede Puede hacerlo bien O sea Puede aguantar Recover Y que se vaya matando A que la hostia De este bicho Bander Duele Sacrificamos Aquí ¿Se hace daño O no? Creo que se hace daño ¿No? No Vale Yo creo que Garganacle Le aguanta Tiramos Recover Te va a quitar vida Pero el Recover Creo que nos Nos aba un poquito El culo No pero el Recover Si Pero se aguanta Dos entero De vida Si hago Recover Me pega una Y Recover Si hago Salazón Si hago Salazón Sé que se me va a matar Solo Pero Lo tendré que rematar Con Ferrodada Yo creo que Yo creo que Recover Tiene que pirarse Es que no va a hacerme nada Vale Una de dos O me tira a escaldar O hace Recover Entonces vamos a meterle Salazón Y cambio Este chaval Este chaval Tiene Tiene Banded Vale Perfecto Y ahora puede hacerme O escaldar Se tiene que pirar Si no se muere Y yo puedo hacer Maldición Yo haría maldición Chicos Yo haría maldición Es bastante buena Porque si cambia Al Arcanine Para cambiar de movimiento Luego tengo la Tera Entonces Cuidado con eso Y el Munkidori Creo que lo puede aguantarse A poco que tenga Focus Blast Que no lo sé Vale No se va a pirar Se va a pirar Vale Magnezón Magnezón Este bicho Sí Pero este bicho Tengo que ver No tiene nada Para darme Creo que ahora es bueno Hacer la Tera Tío Creo que ahora es bueno Hacer la Tera Es buena chicos Hacer la Tera aquí Lo único que el Arcanine Se me puede complicar Si meto Tera Se me complica El Arcanine Y Ferradada Safe Entonces yo no Yo no gastaría Yo no gastaría No gastaría Tera La Tera ya la gasto Yo sacaría Ferradada No quiero gastar Tera No, no, no No, porque así Arcanine lo freno No, ha gastado la Tera ya Este era normal En Arcanine Tranqui Joder Con los escaldar a la primera Esto es Teremoto Chicos Milotic Vale, el Monkey Lo tiene aún guardado Milotic muere Entra Arcanine O Entra Arcanine Seguramente Vale, Milotic Fuera Esto hace que La Tera de Galganacle No tenga que hacerla ya Salvo Salvo contra Magnezone Hay que ir descartando El Arcanine Al ser bande Tiene que elegir un movimiento O bien tiene que elegir Hacer velocidad extrema O bien testarazo O bien el abocajarro O bien, sabes Tiene que elegir Podemos Sacrificar Ferradada No lo quiero sacrificar aún Porque Ferradada Le planta un estompeo Al Magnezone Y al Monkey Dory O sea Prefiero que me mate A Thorwar 30 veces O Moltres No, Moltres aún me sirve Contra el Monkey Luego tenemos Tranquilamente Vale, genial Op Aquí tiene mucho cuidado Con el Con Magnezone Acá en su win condition No puedo tirar la Tera Aún No puedo tirar Tera Él no puede hacer el Ball Switch Hay que estompearle con este Si él cambia Arcanine Y me hace la Predic No estaría mal Se hace daño No, no, no cambia Terremoto Terremoto, terremoto Aquí era buena Él haceme la Predic Lo he visto Pero no lo ha hecho El giro rápido Va a meter Mamasuno Y luego Terremoto Entra Fresquísimo Magnethon Fuera Ahora entrará Arcanine Tiene que decir Un movimiento O si entra el Monkey Dory Para intentar Rematar con Bola Sombra Tengo al Moltres Luego entra Moltres Agilidad Tiene que entrar Ahora sí que Ahora sí que Hay que dejar morir A este ¿Vale? Porque este es Vanded Vale, ahora hay que dejar morir 100% Tenemos la jugada ya Creo yo, eh O sea, si mecemos A Moltres Teradeada Agility Lo tenemos Creo que no El Monkey Dory No aguanta Porque es botas Hay que tener cuidado Con el veneno Del Monkey Dory Pero el Monkey Dory Creo que no va a aguantar Esa hostia, ¿no? O sea, estoy pensando En cómo rematar El combate Si tiene veneno Me va a reventar O sea Y si tenemos Garganacle Pero a Agiliti Le supero yo Si te meto Moltres Es para hacer Tera Y si meto Garganacle Es para hacer Tera También No sé yo si es Moltres Chicos No, sin Tera no Porque te la juegas A que se quede Te haga boca Bocajarro ¿Vale? Es Tera Agility Porque si él se la juega Se queda Te hace a bocajarro Y te mata Tú metes a Garganacle Él va a cambiar Vas a tirar Tera Tera de planta Él cambia Tú tiras a la zona Al Monkey Dory Y luego te hace Y él te gana Con el en Vita Inu Cambiando Es Tera Agilidad Si se queda Ya lo mato Porque el hago Está a menos dos Con a bocajarro Le haces Fuera Candente Lo matas Entra Monkey Dory Fuera Candente Y si te mata él Luego tienes a Garganacle Para rematarlo Si lo ha dejado Ganamos Ya hemos ganado Porque está a menos dos Y ahora no tiene cambio Y ya Ya hemos ganado Esta era Esta era Esta era No, no, no No, no Puedo meter maquinación Para rematar al Monkey Luego me salta un crítico O algo Me da miedo Es que ya hemos ganado Con Furia Candente Yo mataría ya Es Furia Matamos al Alcana Y ahora El Monkey Dory Va a ser más rápido O sea El Monkey Dory No creo que aguante Un golpe del Del bicho este ¿Vale? Pero si lo aguanta Tenemos al Garganacle Entero Puede que el Monkey Aguante uno O tenga Fake Out Me envenene Puede tener Fake Out Que se juega con Fake Out Pero hay que meter Furia Ya está Si no lo mato de una Y me mata él a mí ¿Ves? Está todo controlado Puede flinchear Vale No pasa nada Garganacle Remataba Es verdad que maquinación Quizá era más safe Porque te bosteabas Es un combate Está muy chulo el combate Ha estado muy bien Yo creo que de un Focus Blast No me mata Puede tener Focus Blast Pero creo que no me mata De una Y el Salazón Más daño del Salazón Ganamos Repito Puede tener Focus Blast Ah, espérate Uf Muy guapo el combate Pues yo pens... No sabía su equipo Yo pensaba que tenía Focus Blast Digo, vale Un Focus Blast Lo aguanto Muy buena Buen combate, Víctor Pensaba que me habías hecho Knife Pero no No has hecho Knife Lo rectifico Es que ha habido un turno Que te has quedado pensando Y digo, vale Me ha visto lo que he elegido Se ha quedado y ha hecho terremoto Pero no, no, no Buen combate, GG Buen combate, GG Vamos a ver Vamos a ver Gracias.